estamos empezando otro vídeo más normal y tú te saben ya esto es malo reacción así que me dale like comenta todas las redes sociales son malo en smith sin ninguna de las vocales todos lo tienen ahí al lado estamos escribiendo hoy vamos a reaccionar una canción súper diferente que se llama papi criss el rapper lo trote vamos a ver qué es lo que con esta canción nuevo vieja talento no se vamos a escucharlo papi criss el rapper vamos a ver qué es lo que con la canción y ellos conocen mi cara a la vuelta se la puse facilita porque lo estoy logrando está todo el mundo de risita entra en curso que su voz me tiran linda y sus citas eso es por el sonido y también porque me gusta el vídeo me gusta como un rambo teo duro me gusta hay sólo que me han corrido los panameos antes de que continúes mala mía que te manté el punchline ahí el vídeo está heavy me gusta lo puse en 4k lo puso lo más alto posible y se ve muy bien se ve agradable el vídeo con lo que es la canción me entiende si fuera una canción de fresita y vainita tal vez el vídeo no combina pero la calidad del vídeo si está buena me gusta y lo hizo malo malo está haciendo unos buenos vídeos se parece a mi nombre malo malo no tiene problema conmigo que está frío vamos una pantalla porque me gusta que está bien hecha la canción tiene un rapeo constante es del rapper y el otro chamaquito que papi cristo tiene un corrapeo que sigue constante y no cansa me entiende a un rapeo cantado pero al mismo tiempo tirando muchas letras se escucha heavy que la letra tal vez no le esté prestando pila de atención como analizando la porque recuerda te curra no se aprende de la noche a la mañana y yo hago las reacciones de ahí ahí yo no me la aprendo ni nada de eso porque necesitamos reaccionar la como quien dice lo que tú estás sintiendo en el momento hay que reaccionar el momento al instante y me invito para uno poder tener la energía de que está tirando la canción pero de que está dura se escucha bien si ahora cuando la escucha la segunda vez ya en mi carro tranquilo yo le voy a prestar atención a ver si está dura o me está tirando letra disparate de lo mismo que está hablando todo el mundo pero lo que se escucha es de panas traicioneras mujeres que si tú eres del otro bando mejor no agarro conmigo porque tú sabes que lo que entró aquí me entiende vaina así eso es lo que estoy escuchando que se trata el tema explicando lo que hace tiempo me sé pero con tu segunda buscando que la base yo le di a gente y no hice tiempo nunca me frise nadie tiene que decimos lo que yo hago tiene una combinación súper súper buena porque el rapper ya está aprobado obviamente y papi chris está subiendo evito igual la mentira porque es reaccionado canciones de él y todavía me lo siguen comentando ahí abajo reacciones te eche muchacho que si yo creo que si yo cuánto en verdad están haciendo la diligencia correcta porque la voz de cada uno son parecida por no tan igual me entiende el modo de rapeo tal vez en esta canción se escuchan parecida porque hicieron el tema juntos los traerlos crearon desde cero tú entiendes puede ser que sea así y por eso lleva el mismo estilo de la canción porque muchas veces cuando hay una cobra colaboración entre dos artistas tú escucha un ritmo y escucha otro ritmo pero cuando la hacen juntos muchas veces se montan en el mismo ritmo tú entiendes y como que caen y compaginan por esta canción se escucha como que va acorde por eso porque tal vez hicieron el mismo estudio hicieron todo igual y muchas veces eso no pasa no te explico son muchas cosas que pasan puede que te lleno contigo el mismo que te abraza siento que un ángel me cuida cuando salgo de casa y de quien tiene careta y con amor me la disfraza quien tiene careta y con amor me la disfraza adiós que me perdone por los errores cometidos el odio vive dentro de mi puerto lo que he sufrido pero yo no hay para que cualquiera se muere de un tiro pero yo no hay para que cualquiera se muere de un tiro eso sí es verdad cualquier persona que esté en la vida no realmente de un tiro pero se muere de cualquier cosa porque la vida uno no se puede morirse ay me gustó el cambio me gustó esa parte que este chamaquito papi crist hace la canción como estaba haciendo la canción todo el tiempo como si fuera un coro y ahora le metió el rapeo le cambió la voz eso está bueno porque hace un contraste en su propia voz me entiende en cuanto a el tema completo de ahí para atrás el rapper y papi crist estaban haciendo el mismo tono de voz ya estaba un poquito canson mala mala que lo hizo a lo último tuvieron hacerlo como en el centro para entretener a la gente esa mitad y no se canse y la otra mitad se quedó con el cantadito me entiende pero me gustó el cambio de la voz que sigue rapeando pero al mismo tiempo no está haciendo como si fuera realmente un coro sino un rapeo de cambio la voz como un rapero normal me entiende y me gustó esa parte y hasta le pusieron un efectico una vaina me gusta el fray con los tambores el coro de nuevo está hablando de los mismos panas de él estos panas se embalan todo cuando él se hermen el lío o sea el coro mío cuando estamos de esa categoría está hablando de las personas que están alrededor ahí que se embalan todo cuando se hermen el lío entonces él está hablando de su propio coro pero mejor salte del coro al final estos chamaquitos están haciendo canciones muy diferentes canciones buenas canciones que van a perdurar por la a través de los años siempre se van a mantener activa el dembow pasa muy rápido el ras siempre se mantiene esta canción aunque no tenga mucha pegada siempre va a haber una fanaticada que aquí a 20 30 años que se yo lo va a escuchar por lo menos aseguradamente de aquí a 10 años siempre se va a seguir escuchando esas canciones hay dembow que ya de aquí en adelante no se escuchan más nunca y la gente ni se recuerda esto es llama quito lo que tienen que hacer transición de hace un dembow citó no mucho porque esto le va a dar más calidad de artista me entiende ahora si tú quieres ganarte esto que yo tengo aquí que esto es una gis y creo que una run el te la voy a enseñar si tú quieres ganarte esto si tú llegaste hasta el final es porque está viendo el vídeo verdad tú tienes más oportunidad de ganar de lo porque te quedaste viendo el vídeo esta chancleta se llama dictice phone hay por esto la run el adidas run el estos son como la gis y es de la gis y es lo mismo todo hay gis y phone run el ahí lo dice normalito si usted quiere ganar eso solamente tiene que suscribirte a este canal y comentar abajo que en un vídeo de esto no sé en cuál así que pendiente comenten todos los vídeos que tú la quieres porque te la voy a regalar te la voy a mandar a cualquier dirección de eeuu si usted vive en otro país dígale un pana que le va a que me reciba una vuelta y le voy a mandar eso a donde usted quiera así se la gana me entiende solamente necesitamos llegar 2.500 suscriptores estamos dando algo por lo menos no bulto esto fue malo reacción así que me va dale al comenta y vamos a seguir con otra ocasión de una vez con la misma gorrita pero para atrás ah 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 ah